Música Continuamos estudiando el libro de Amós El rugido de León 2 En el capítulo 2 vamos a ver del verso 4 al 16 Y vamos a ver el juicio a las naciones vecinas Ha sido duro, vimos en el capítulo anterior E Israel no iba a quedarse fuera A veces pensamos que Dios va a castigar a los incrédulos Y que Dios nunca va a castigar a la iglesia Déjenme decir que Dios tiene toda la autoridad De disciplinar, de juzgar a su propia iglesia Mucho más porque es su iglesia Una cosa es que leamos las noticias del juicio A otros, de cómo les va mal a otros Pero una cosa bien diferente es cuando nos toca a nosotros Cuando nosotros tengamos que realmente Vivir, enfrentar todo eso Ahí las cosas duelen Amós a sabiendas de que perdería su popularidad Y aún a riesgo de su propia vida Comienza la dura tarea de confrontar A su propio pueblo por el pecado Y muchos de nosotros no queremos ser confrontados Ellos dicen Dígame bonito que debo evangelizar Dígame bonito que debo orar Dígame bonito que debo congregarme Pero dígame bonito que debo ser fiel a mi esposa Dígame bonito que debo orar a mi padre y mi madre Qué terrible pensar esa manera Pero Amós a sabiendas de que puede perder su trabajo de pastor De que le van a perseguir, de que le van a matar Al propio pueblo de Israel les va a decir las verdades en la cara Y a veces no nos gusta que nos digan esas verdades Pero son necesarias Porque es la única manera de despertar nuestro interior Nuestra fe Despertar nuestro espíritu Entonces dice la Biblia Así ha dicho Jehová No es que lo ha dicho Amós No es que lo ha dicho Pedro, Juan Dice así lo ha dicho Jehová Por tres pecados de Judá Y no se olviden que Judá es el pueblo de Dios Ya no son los babilonios Ya no son los moabitas Ya no son las otras naciones Ahora es Judá Y por el cuarto no revocaré su castigo O sea, no se quedarán sin castigo Olviden eso Pueden orar, arrodillarse, buscar misericordia Lo siento, pero el castigo viene Eso se llama justicia ¿Qué más? Porque menospreciaron la ley de Jehová Y no guardaron sus ordenanzas Mucha gente se pregunta ¿Por qué Dios me estará castigando? Bien sencillo Dice, claro No quisieron No amaron No valoraron la ley del Señor Y no guardaron sus ordenanzas Ese es el conflicto Que últimamente estoy teniendo Con muchos cristianos Que están asistiendo a terapia A consejería Es que ellos solo quieren ir A contar su problema Pero no quieren ir A obedecer a Dios Cuando salen después de contar sus problemas Los problemas se solucionan Cuando dice guardar las ordenanzas Es que yo voy y obedezco Hago lo que la Biblia dice Y punto Nada más Y hay un resultado Así como usted ve el resultado De estar yo 10 días Fuera del país 10 libros más Hay un resultado Pero también se está viendo el resultado Que estoy corriendo todos los días Entrenando todos los días ¿O no es así? Siempre hay un resultado En lo físico En lo espiritual En lo emocional En lo académico En lo laboral Siempre hay un resultado Pero nosotros queremos Que los resultados ocurran Sin nosotros hacer algo al respecto Y les hicieron errar Y les hicieron errar sus mentiras En pos de las cuales anduvieron sus padres Aquí vemos unas cosas muy, muy tristes Pregunta ¿Cómo estaba viviendo en ese tiempo Judá? ¿Quién estaba gobernando? Porque no olviden Que estamos tomando el libro de Amoz Acerca del poder Y la influencia De liderazgo ¿Qué poder e influencia tenían ellos? La Biblia dice en 2 de Reyes 15 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que su padre Amasías había hecho Con todo eso Los lugares altos No se quitaron Es el problema De muchos de nosotros Venimos a la iglesia Aceptamos al Señor Pero no cortamos No rompemos No nos alejamos De ciertos hábitos Y los seguimos practicando Y es lo que me preocupa Hay gente que dice Yo vengo Acepto al Señor Entrego mi vida a Jesús Pero sigo siendo mentiroso Sigo siguiendo infiel Sigo siendo estafador Sigo siendo grosero Sigo siendo violento Sigo chismeando Entonces ¿De qué me ha servido? Dice Porque el pueblo sacrificaba aún Y quemaba incienso En los lugares altos Solo ellos se santificaron Pero no tuvieron la autoridad Para decir al pueblo también Tenemos que convertirnos todos Hacemos todos Hacemos todos Todos Pero todos Lo bueno ante los ojos de Dios O no hacemos nadie ¿De qué sirve que solo uno haga Lo que está bien ante Dios Cuando los demás Ah, dicen No, pues nosotros seguimos viviendo Como nos da la gana Este es el problema Este es el problema de ese liderazgo Que aunque ellos eran fieles a Dios No eran influyentes No como decían al pueblo Tenemos que ser todos fieles a Dios Y ese es el desafío La acusación en este caso es triple Dice Porque menospreciaron la ley de Jehová Y no guardaron sus ordenanzas Y le hicieron errar sus mentiras En pos de los cuales anduvieron sus padres ¿Qué es lo que ellos hicieron? Cambiaron la palabra de Dios Por las tradiciones de los hombres Lo que aquí llama Las mentiras de sus padres En el versículo 1 Ellos prefirieron Prefirieron una religión Una tradición Ir cada miércoles y domingo A la iglesia Es suficiente Pensaban ellos Pero no hablaban nada De lo que pasa Fuera de la iglesia Porque dentro de la iglesia Uno puede decir Gloria a Dios Aleluya Santo Incluso lloras un poquito Y sentirme como un poquito Ay caray Si el Señor me está hablando Pero lo que realmente importa Es cuando salgo de aquí Y como vivo Y como aplico En mi vida personal Ese es el resultado Usted puede ir al médico Al mejor médico del mundo Al que realmente cura Toda enfermedad En el consultorio Cuando habla con él Dice Estoy hablando Con el mejor médico del mundo Pero sabe Lo que realmente va a funcionar Cuando va a haber resultado Cuando salga del consultorio Y haga todo lo que Le ha dicho Que usted tiene que hacer Si dijo que tiene que tomar Esta medicina Cambiar de dieta Dormir más Tomar más agua No trasnochar Si va y obedece eso Dice usted Será sano Pero si usted vaya Y no hace nada De lo que le ha dicho ¿De qué ha servido? No sirve de nada Y eso es espiritualmente También aplicable Para cada uno de nosotros Y eso estaba pasando Con Israel Porque el pueblo Sacrificaba aún Y quemaba incienso A los lugares altos O sea A los baales A los ídolos Escuche bien El catolicismo romano Tiene mucha experiencia En este camino Y literalmente Viven atrapados Sus mentiras En pos de las cuales Anduvieron sus padres Por eso ellos dicen Mi abuelo fue católico Mi papá fue católico Y por eso yo soy católico Y católico me de morir Y pero nunca han investigado Su tradición Si realmente Me conecta con Dios Está bíblicamente correcto Hay evidencia bíblica Acerca de lo que estoy haciendo Eso es importante Escuche bien La tradición Nos aleja De la palabra de Dios Por una religión Por eso las religiones Muy poco hablan De la Biblia Expositivamente Ellos hablan De lo bueno Que son ellos De las cosas buenas Que ellos hacen Pero nunca Hablan de la palabra De Dios Mira lo que dice aquí Menospreciar la ley De Jehová Los llevó A una conducta Escuche bien A una conducta Y todos tenemos conductas Tenemos que evaluar Que conducta tenemos Y era no guardar Sus ordenanzas Y finalmente Esa conducta Determina sus vidas Estén orientadas ¿Qué? Por la mentira Y la religión Ellos dijeron No para que lees Para que oras Para que es Dios la Biblia Para que el discipulado Eso es cansado Eso es aburrido Y mucho más Si enseña el Juan Granizo O sea terrible ¿Para qué? Dice entonces Yo quiero algo diferente Pero puedo pasar Entretenido Cuatro horas en Netflix Sin ningún problema Sin ningún problema Entonces una conducta Es peligrosa Después dice Prenderé por tanto Fuego en Judá El cual consumirá Los palacios ¿De qué? De Jerusalén Mira el castigo Guerra que traería Asolamiento Del territorio Y la destrucción De la propia capital De Jerusalén Judá Jerusalén Imagínense Destruidos ¿Por qué? Usted dice ¿Por qué nos pasa esto? Y usted me pregunta ¿Por qué está pasando Todo esto en Ecuador? Porque debemos ser reales Poner los pies sobre la tierra Abrir los ojos Examinar nuestro corazón Como iglesia Hemos cometido Esos tres pecados Que ellos cometieron Los de Judá Los tres ¿Y cuáles fueron Esos tres pecados Que acabamos de hablar? Pues Porque menospreciamos La ley del Señor Mire este alrededor Número dos ¿Qué más dice? No guardaron Sus ordenanzas Mire lo que pasa Dentro de la iglesia Y número tres Lógicamente Hicieron errar Sus mentiras O sea Lo que ellos creen Piensan que es lo correcto Es que yo pienso Que el divorcio Está bien Yo pienso Que fornicar Está bien Yo pienso Que robar Está bien Lo que usted piensa Frente a la palabra De Dios Escúcheme No vale nada Es lo que la Biblia Y la palabra de Dios Dicen Y por eso dice Prenderé por tanto fuego O sea Va a ser con fuego Esto se cumplió Finalmente En el año 587 Y en el 586 Por manos De los ejércitos De Babilonia Cuando llegaron Y conquistaron Judá Pusieron fuego Amós habló Años atrás Que eso va a pasar Y usted está diciendo ¿En serio? ¿Puede pasar eso? La respuesta es que sí ¿Qué más? ¿Qué más pasaba? Así ha dicho Jehová Por tres pecados De Israel Aquí vamos a hablar De Israel Del Reino del Norte Dice Y por el cuarto No revocaré su castigo Porque vendieron Por dinero al justo Y al pobre Por un par de zapatos Imagínense La justicia social De ese tiempo Era terrible Había corrupción En las cortes Justo como está pasando En Ecuador Yo no sé por qué Pero cuando elijo Un libro Siempre como Que Dios va diciendo Mira Esa es la condición Del hombre Así está viviendo La nación Por eso digo Me encantaría Que más escuchemos esto Mira lo que dice La degradación De los jueces Y la justicia Es terrible Vendieron por dinero Al justo Lo que hacen Nuestros gobernantes Por dinero Venden a su madre A sus mejores amigos Etcétera Dice Las clases pudientes De Israel Sobornaban a los jueces Para ganar los juicios Contra los inocentes Es lo que pasa También en nuestro país El que tiene plata Jamás va a la cárcel Paga a los jueces Compra a los abogados Etcétera Los acreedores ricos Conseguían sobornos A los jueces Que estos condenaran A los deudores pobres Y luego los vendían Como esclavos Para cobrar la deuda Todo esto Contra la ley de Dios Según el libro De Levítico Capítulo 23 Imagínense ¿No está pasando eso En nuestro país también? ¿Qué liderazgo Que tenemos, no? Solo miren Desde el presidente El presidente De la asamblea El presidente Los ministros Miren los gobernadores Analicen ese tipo De liderazgo que tenemos Se parece mucho a estos Corruptos Abusivos Injustos ¿Cuál era la meta De estos hombres? La meta era Esclavizar a los pobres Por deudas insignificantes No eran un buen No era un buen tiempo Para pedir prestado ¿Por qué? Si tú pedías a alguien Te cobraban el doble Y si no podías pagar Te vendían como esclavo Y se quedaban Con todo lo que es tuyo Justo lo que pasó Recientemente en España ¿No? Se quedaron con las casas Y los pobres Siguen pagando la deuda De una casa Que no tiene Esa es injusticia social Mira lo que pasa Que usted pasa Ahorrando en el seguro ¿Cuántos años? Después no tiene nada O trabaja por 20 años En una empresa Y no le No pagan lo que se merece Eso es injusticia social Y eso estaba pasando También en el pueblo De Dios Es terrible Que eso pase Entre cristianos Llamaríamos nosotros Escuche bien Nosotros también Tenemos una situación Parecida Como les digo Donde los delincuentes Tienen más derechos Que los policías Y los inocentes Un policía No puede disparar A un ladrón Aunque esté matando A la esposa Al frente de él Haga eso En Estados Unidos Usted muere Enseguida Solo si tiene intención De sacar un arma Mucho más Cuando está amenazando A un policía Pero miren Que país estamos viviendo Bueno Eso pasaba en Israel También Que más había Corrupción legal y moral Esto es terrible Miren esto Pisotean en el polvo De la tierra A las cabezas De los desvalidos Y tuercen El camino De los humildes Y el hijo Y su padre Se llegan A la misma joven Profanando Mi santo Nombre Mire la condición Que terrible Que vemos aquí Primero Una vez más Recalca la opresión Al pobre Pisotear en el polvo De la tierra Las cabezas De los desvalidos Hace referencia Al desprecio Y la prepotencia Con que la clase La clase dominante Trataba a sus hermanos O sea Los que tienen Más plata Más poder Pisoteaban Humillaban Trataban mal No tenían Ningún tipo De remordimiento En humillarlos Y arrastrarlos A un estado De desesperación O sea Es como los bancos Llegó la demanda Me pagas Si no pagas En tres meses Punto Me pagas Porque me pagas Es que yo solo Fui el garante No a mí No me importa Nada de eso De esa manera Funcionaba también Israel en ese tiempo Y eso es triste Dice El que oprime Al pobre Afrenta A su hacedor Entonces tenga cuidado Si usted es de repente Empresario Tiene compañías En la construcción En la medicina O donde sea Tenga cuidado De oprimir A sus trabajadores Más el que tiene Misericordia Del pobre Que dice El Señor Lo honra Y hay muchos pobres En este país En este mundo Que es lo que hacemos Con ellos Debemos ser una iglesia Generosa En ese asunto también Que más había Inmoralidad Dice Y el hijo Y su padre Se llegaban A la misma joven Que está diciendo aquí Compartían a la chica El papá y el hijo Oye Está linda esa huambra Primero usted papá Y después voy yo Wow O sea Eso es inmoralidad sexual Y usted dice Se asusta de eso Mire nuestro país Quieren que sea legal Quieren que sea legal El asesinato de niños Se llama aborto Quieren que sea legal El matrimonio Entre dos hombres Entre comillas Matrimonio Quieren que sea legal Los niños trans O sea desde niños Dices que yo me siento mujer Voy a estar como mujer Y voy a andar como mujer Y llega el doctor Y dice Tiene cáncer de próstata A la mujer Que se cree hombre Solo para pensarlo Pero esa es la inmoralidad Escuche bien Todas las clases sociales Sin excepción Se habían corrompido Con estas prácticas sexuales De culto Y eso es lo que está pasando En nuestro país Si uno le llama ¿Qué pasa en nuestro país? Es la inmoralidad sexual Porque todo se basa en qué? En lo sexual Es en lo sexual La pornografía El adulterio La fornicación La masturbación compulsiva El exhibicionismo Todas son conductas sexuales Que desagradan a Dios Pero ellos quieren Que estas conductas Sean derechos Si usted dice Un día yo tengo derecho De andar yucho en la calle Tiene derecho ¿Sí o no? Están tratando de hacernos Y en ese tiempo También era terrible O sea ¿Qué es lo que hacía? Dice Se acostaba el papá Y el hijo Con la misma chica ¿Pero qué dice aquí? En primera Tesalonicense Hablando a los cristianos A nosotros Pues la voluntad de Dios Es vuestra santificación Dice aquí la Biblia Que os apartéis De toda fornicación O sea Apártate de esas cosas No puedes ser parte de eso Contaba la historia Alguien que La amante La chica Se acercó Donde él Ven bonito Le sedujo Todo Y él dijo Wow Esta mujer me quiere Tengo un amante Pero ¿Sabe cuál era la idea? Detrás de ser amante Esta mujer De este hombre Que este hombre Convenza a su mujer Para acostarse Con el esposo de ella O sea Hacer ¿Qué cosa? Un swinger Un intercambio de parejas Esta es la sociedad En la que vivimos Y el cristiano Debemos abrir los ojos Como iglesia Y defender Nuestros valores Pero viviéndolos No solo vociferando Sino viviéndolos Por eso dice Que os apartéis De fornicación Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad y honor No en pasión De concupiscencias Como los gentiles Que no conocen a Dios No puedes andar Compartiendo tu esposa Con el uno Y con el otro Pero ahora está De moda eso En Cuenca ¿Y sabían que es Una de las ciudades Con mayor índice En cuanto a los swingers A la práctica Swinger? Si 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 eso pasa Pero que terrible Sigamos viendo Verso 8 Que más eran estos Israelitas Dice Sobre las ropas Empeñadas Se acuestan Junto a cualquier altar Y el vino De los multados Beben en la casa De sus dioses Así es como Los policías Cobran la plata De la corrupción Y van a A los postíbulos Y el pobre tipo Que pagó la plata Por el Se pasó el semáforo Queda sin plata Y el otro Gastando ¿Dónde? En un postíbulo O en una cantina Era terrible la corrupción Pero aquí Hablemos de lo que Pasaba en el contexto Las ropas Empeñadas O la túnica Exterior Podía entregarse Como prenda O garantía Del cumplimiento De una obligación Usted me prestaba 100 dólares Y él dejaba Mi túnica de prenda Pero Dios había establecido Una ley al respecto Y no le podía Ser retenida al pobre Si yo soy pobre Tenían que ellos Devolverme Al ponerse el sol O sea Tenían que decir Toma la túnica Aunque no le devuelto La plata Él debía devolverme La túnica ¿Por qué? Porque generalmente Era la misma prenda Que se utilizaba Para protegerse del frío Durante la noche Era como su cobija Imagínense lo que ellos Hacían en cambio Ellos no solo Las retenían Sino que además Las utilizaban Como alfombras Para recortar Recostarse En las celebraciones Religiosas Bien fuera en Betel O en Dan Donde se adoraba A Dios En forma de becero De oro O en alguno De los muchos santuarios Paganos Introducidos en el país Imagínense Todo eso estaba Corrupto A este Pecado Reproche de Dios Lo hemos llamado Como autocomplaciencia ¿Por qué? Mira lo que dice Porque después De vender Al deudor Extosionar Al pobre Empujarles A la delincuencia Sobornar A los jueces Se presentaban Ante Dios O ante los ídolos De forma relajada Satisfecho Sin ningún Remordimiento Como si todo esto Fuera normal Vengo matando allá Y vengo acá Gloria a Dios Aleluya Mate a dos O sea Me acosté Con mi amante En el hotel Y sigo Y en la iglesia O sea Por eso Por eso la gente Ama la tradición Y la religión Porque vas allá Llegas Escuchas Lo que dice El sacerdote O cualquier líder espiritual Das la paz Y sigues a tu casa Y sigues con lo mismo No cambias Eso es parte De tu tradición De tu religión Que no cambia a nadie Escuche bien Este tipo De comportamiento Separar nuestra relación Con Dios De nuestra relación Con el prójimo También fue denunciado Por nuestro Señor Jesucristo Dijo No puedes solo amar a Dios Sino amar al prójimo Y a decir verdad Dijo Que tienes que amar a tres personas Ama a Dios Ama a tu prójimo Como a ti mismo Tienes que amar a Dios Tienes que amarte a ti mismo Tienes que amar a tu prójimo Verso 11 El Señor les hace un reclamo fuerte Y dice Yo destruí delante de ellos Al amorreo Cuya altura Era como la altura De los cedros Y fuerte como una encina Y destruí su fruto arriba Y sus raíces abajo ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Wow Yo les protegí De los gigantes Dice Y a vosotros os hice Subir de la tierra de Egipto Y os conduje por el desierto Cuarenta años Para que entraseis En posición De la tierra Del amorreo Y levanté De vuestros hijos Para profetas Y de vuestros jóvenes Para que fuesen nazarenos ¿No es esto así? Dice Jehová De los hijos Dice Jehová Hijos de Israel Aquí lo que él recalca Es la bondad de Dios Con ellos En estos versículos Queda manifiesto De forma inapelable El amor de Dios La bondad de Dios La protección de Dios No es agradecido Ellos mordieron la mano De Dios Wow Dañaron Su relación Con Dios Mis amigos Verso 12 ¿Qué más hicieron? Dice Mas vosotros distes de beber Vino a los nazarenos Y a los profetas Mandasteis diciendo No profeticéis ¿Qué loco es esto? ¿Qué significa? Corrompieron a los hombres de Dios ¿Cómo el pueblo Tiene tanto poder Sobre los líderes? Aquí está diciendo Los líderes No tenían el poder Que debían tener Querían una religión Pero no la palabra de Dios Querían líderes Que les complazcan Y no que les confronten Un pastor Echa la medida de ellos Dígame lo que me gusta Hájame lo que me gusta Compórtense como a mí me gusta O sea Buscaban eso Pero cuando un hombre de Dios Lee la Biblia Ahora Y está en conexión con Dios Dice Lo siento Puedo quedarme con un poquito En la iglesia Pero que ellos Estén también conectados conmigo De que estamos aquí Para honrar Agradar Y vivir para Dios ¿Estamos claros hasta allí? Se trata de Dios No se trata de Otras personas Hoy el ser humano Anda en busca De placer espiritual Pero no de santificación Cuando hablo de placer espiritual Quiero sentirme bien Con la predica O sea Dice No me siento bien Ah es que me golpeó Me dijo ser pecados Que voy al infierno A veces ya no les gusta ¿No? Por eso entre comillas Lo que dice Placer espiritual Voy a la iglesia A calmarse un poco la culpa Ah sí Dios creo que me ama Y así ando Y arse los brazos un poco Grito un poco Un huevo Me huevo un rato Ladro incluso Algunos hasta lloran Con la alabanza ¿No? Y yo digo Eso es Placer espiritual Entre comillas O realmente es un arrepentimiento Un quebrantamiento real ¿Cuántos de nosotros Buscamos realmente La santificación? Y aquí está Lo que verán pronto Vamos a perder la batalla Mientras cantamos Coros de victoria Lo que está pasando En nuestro país Vamos de la iglesia a cantar Todo lo puedo en Cristo La victoria es del Señor Y todas esas alabanzas Tratan de eso Pero vamos a perder la victoria Mientras cantamos Coros Perdón Vamos a perder la batalla Mientras cantamos Constantemente Los coritos de victoria Eso es triste Cinco cosas que enojarán A muchos cristianos De templo Doctrina Y religión Cinco cosas Que hay que decirles A la iglesia Que vamos a ponerlo Mañana probablemente Mientras sigamos Reduciendo nuestra fe A un día A la semana Perderemos Sí Mientras reduzcamos Nuestra fe A un día A la semana Perderemos Domingo Sí corriendo voy ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? El miércoles La reunión de oración ¿Qué pasa con esos momentos? ¿Acaso no son especiales? Número dos Mientras sigamos ladrando Dentro de los templos Perderemos Nos encanta ser activistas De templo Emocionalmente En el templo Saltamos Gloria a Dios Aleluya He estado investigando Cómo está la iglesia Cuáles son los videos Más vistos en YouTube Son realmente sensacionalistas Hay un hombre Haciendo hinchar los globos A la gente Por tu padre Por tu madre Sopla Sopla Pensando que va a llegar La bendición Terrible Tres Mientras sigamos Haciendo turismo De iglesia en iglesia Buscándola Que se me acomode Perderemos La batalla Porque somos Turistas espirituales Voy allá No, no me gusta El color de las sillas Voy a otro lado No, no me gusta El color de la pared Voy a otro lado No, no me gusta A la escuela dominical Voy a otro lado No, no, no No tienen los programas De jóvenes como yo quiero No, no, no No me gusta Cómo se viste el pastor Y así andamos De iglesia en iglesia Mucha gente Turistas espirituales Turistas de iglesia Que nunca echarán raíces Y jamás terminarán Sirviendo a Dios Por eso El discipulado Es importante Por eso El conectarse con nosotros Para instruirles De la palabra de Dios Es importante Es la responsabilidad De ustedes Ahí está Juanito Siempre listo Dispuesto Para qué Para enseñar la palabra de Dios Pero cuántos Dicen hermano Disipúlenme en esto Cuatro Perdón Cinco Mientras La oración Y la enseñanza Sean secundarias En nuestra vida cristiana Perderemos Mientras La enseñanza Y la oración Sean secundarias En nuestra vida cristiana Perderemos Perderemos Sin oración Y enseñanza Perderemos Son las armas Son las armas Que tenemos Ayer estuve En una reunión De hablar De organizar Todo esto Para el día Sábado 29 En la cámara De comercio En el octavo piso Hablando Viendo Digo Yo soy de poco Hablar De legal Pero ¿Qué es la parte Antropológica? Sociológica Ahí aparece un pastor Hablando cualquier cosa Pero no defendiendo O sea No tiene nada De base Como para Un argumento Como decía Pablo Estás siempre Preparados Para defender Lo que crees Pero desde Todos los espacios Entonces hay que aprender Por eso digo Mientras La oración Y la enseñanza Sean secundarias En nuestra vida cristiana Perderemos Y por último Mientras no compartamos Nuestra fe Perderemos Claro ¿De qué sirve Tener leyes Que nos respalden Que nos protejan Si no predicamos La palabra de Dios? ¿De qué sirve? De nada No sirve de nada Habrá sido un gasto Increíble De plata De energía De abogados De viajes a Quito Por decir Qué bueno Que no pasó esta ley Pero si no predicamos También Perderemos Y ojo Dijo una amiga ayer Y esta batalla Es hasta el 2030 ¿Sabían eso? Porque nuestro plan Con el Fondo Monetario Internacional Y la ONU Es hasta el año 2030 Que se tiene que cumplir Porque se tiene que cumplir Esas son las condiciones ¡Wow! O sea Tenemos 11 años De estar peleando Luchando Todos los días ¿Me hago entender? Esa es la realidad Espero el domingo Poder compartir esto Verso 13 Pues aquí ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo apretaré En vuestro lugar Como se aprieta El carro lleno de gavillas El Señor dice Les voy a aplastar Como el carro de gavillas Es como cuando tú mueles Cuando tú mueles Se iban a quedar Sin salida No iban a poder Escapar del juicio de Dios Y usted dice Yo sí me voy a escapar Mira lo que el Señor les dice Aquellos que están diciendo Yo sí me escapo Dice Y el ligero No podrá huir O sea El que mejor corre No podrá huir Y al fuerte No le ayudará su fuerza Por más fuerte Tachón que seas Como el brand No será suficiente Aunque hagas ejercicio Todos los días Corras y comas Más chica Olvídalo Ni el valiente Librará su vida Y aunque sea cañarejo Olvídalo Son cañarejos Son valientes ¿No? El que maneje el arco No resistirá Ni escapará ligero de pies Ni el que cabalga en caballo Salvará su vida El esforzado Entre los valientes Huirá desnudo Aquel día Wow Increíble ¿Qué es lo que dice? Nadie le escapará Al juicio de Dios Y cuando yo leo Estos versos Digo Entonces Señor Debo volver a lo básico Hacer una evaluación De mi vida Y decir En qué cosas Tengo que Corregir Ahora mismo No mañana Mañana puede ser muy tarde Mañana puede ser Para tu familia Tus hijos Tengo hombres Que están ahí llorando Pidiéndole Que la esposa No le deje Pero después de dos adulterios Después de años de maltrato Y no es que la primera vez Que les ve Es como la segunda Tercera vez Pero no hacen caso Vuelven Se reconcilian Un ratito Están bien Y después vuelven Al Como dice la Biblia Como el perro al vómito Pero que es lo que dice Mejor aquí Ahora y para siempre Entonces Concluyamos Póngase de pie Dice Vamos a perder la batalla Mientras cantamos Coros De victoria Y no queremos eso ¿No es cierto? Queremos tener victorias Afuera Para poder cantarlas Y estamos Debemos ya Como Tener nuestras propias Batallas y victorias Para cantar A veces nosotros ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vivimos Cantando de las victorias De otros Pero no cantamos De nuestras propias Victorias Oramos Señor te damos Muchas gracias Por esta noche Gracias por este momento Gracias por desafiarnos A vivir Ser Como tú Señor Sé que tu palabra Es la que despierta Nuestra mentalidad Nuestras conductas Sé que tu palabra Toca nuestra mente Y nuestro espíritu Señor Y yo te pido Señor Que esta palabra Toque muchas vidas Aquí en la iglesia Señor En las redes sociales En donde se escuche Señor En el nombre de Jesús Amén Amén